¿Cómo están compañeros, suscriptores, amigos de internet? El día de hoy, bueno, después de varios días, he querido hacer un nuevo video. No había hecho anteriormente un video porque estaba algo ocupado. Porque en realidad tengo muchos temas que tratar y que conversar con ustedes, ¿no? A través de los comentarios que ustedes me hacen en YouTube o a través de las redes sociales. Podemos conversar, podemos debatir o podemos discutir cualquier tema. Cuando están en contra o a favor de algunas cosas que yo digo, ¿no? Bueno, el tema que vengo a hablar el día de hoy es el siguiente. Los mototaxistas, deberíamos de ir a un taller autorizado por la tienda que nos vende la mototaxi. A un taller donde no sea oficial o no está autorizado por la marca de la moto que hemos comprado, ¿no? Quiero responder de la siguiente manera. Hay que dividir esto en dos partes. Yo esto ya lo he conversado y lo he debatido con algunos compañeros de mi centro de trabajo. Y hemos llegado a una conclusión. Siempre lo más recomendable y lo mejor que un mototaxista debe de hacer es que cuando uno compra una mototaxi nueva, siempre es mejor hacer los primeros mantenimientos en un taller autorizado por la marca en la cual nosotros hemos adquirido la mototaxi. Ya sea Bayan, sea Piaio o la marca TBS. Pasado un tiempo, nosotros recién ya podríamos optar si deseamos llevar a otro taller para que continúe haciendo el mantenimiento de nuestras motos a un mecánico de nuestra confianza. La explicación es muy sencilla, que tal vez de repente muchos han olvidado o algunos no han prestado atención o de repente incluso la misma tienda no ha hecho hincapié en este punto. Nosotros cuando compramos una mototaxi nueva, siempre la tienda nos ofrece una garantía. Y a veces cometemos el error los mototaxistas de no llevar nuestra mototaxi al taller autorizado de la marca para que hagan nuestro mantenimiento respectivo. ¿Por qué cometemos ahí el error? Porque hay tiendas las cuales no nos informa bien y no nos explican de que una mototaxi para que no pierda la garantía debe de contar con mantenimientos hechos directamente por un taller autorizado de la marca. Entonces, yo debo de confesar algo. Yo cuando compré mi mototaxi, honestamente yo nunca lo llevé a un taller autorizado. Porque a mí la tienda nunca me aclaró a mí el punto de que yo tendría que llevarlo a un taller autorizado para que mi garantía siga siendo válida. Porque ustedes cuando llevan a un taller que no está autorizado, automáticamente ustedes pierden la garantía. Ya ha habido muchos casos en que de repente la moto ha tenido fallas y como ustedes lo han llevado a otro taller que no es autorizado y luego han ido a la tienda a reclamar sobre una mototaxi malograda. Lo que ha pasado es que la tienda fácilmente se limpia las manos y dice, ¿sabes qué? La moto ha sido abierta por otro taller no autorizado y nosotros no nos hacemos responsables porque el mecánico que te abrió la moto o que te hizo el mantenimiento, no sabemos si ha seguido el protocolo, no sabemos si ha tenido los cuidados necesarios. Entonces ahí se podría generar un problema para ustedes. Yo por suerte no tuve ese problema porque la moto nunca me trajo ningún problema. Recién a partir de los dos años, dos años y medio, recién tuve algunos pequeños ya problemas, digamos serios con la moto, ¿no? Pero todo el tiempo solamente fue lo básico, bueno, llantas, cables, frenos, cosas que normalmente se malogran porque nosotros estamos trabajando constantemente. Ahora, yo sé que de repente muchos dirán, ¿no? No, pero yo me he cobrado mi mototaxi y yo anteriormente ya he trabajado con varios mototaxi y yo siempre lo llevo a mi mecánico de confianza. Entonces, así yo me compro una mototaxi nueva, yo prefiero llevarlo a mi mecánico de confianza porque yo ya lo conozco y yo sé cómo es un método de trabajo. Y yo sé que la moto me la va a cuidar bien. A ti, mototaxista, que tú piensas eso, yo te voy a decir lo siguiente. Cualquier mecánico que dice ser bueno y que tú consideres que es bueno, siempre te va a decir que con una mototaxi nueva, los primeros meses o los primeros mantenimientos los vayas a hacer directamente a un taller autorizado. Porque con su conocimiento y su experiencia te va a decir que la mototaxi puede que presente falle de fábrica. Y la única manera en que la garantía sea válida va a ser siempre que tú lleves la mototaxi a hacer su mantenimiento, su cambio de aceite en un taller autorizado. Cualquier otro mecánico que te diga, no, no es necesario, tú tráemelo a mi taller, ten cuidado. Ahora, pasando el periodo de garantía, yo creo que ahí nosotros ya podríamos ver otros factores. Por ejemplo, si un taller autorizado está cerca a nuestro centro de trabajo o cerca a nuestro domicilio, podríamos continuar llevando la moto a ese taller sin ningún problema. Pero, si el taller autorizado para nuestra marca está lejos, entonces no es malo tampoco que nosotros llevemos nuestra mototaxi a otro taller. Porque también hay mecánicos muy buenos, o sea, los mejores mecánicos no necesariamente tienen que estar en un taller autorizado. En un taller no autorizado, un taller libre, también hay buenos mecánicos. Yo conozco excelentes mecánicos que trabajan muy bien, también obviamente conozco más los mecánicos, ¿no? Pero yo ya con mi experiencia de haber ido a otro, uno a otro lado, conozco ya cuáles son los mejores mecánicos. Este consejo también que quiero agregar es que siempre nos han dicho, a mí me han dicho, lo he escuchado, lo he visto que la mayoría de mototaxistas practican, es que siempre acostumbrémonos a llevar a nuestras motos a un solo mecánico. O sea, termina la garantía, hemos terminado de hacer nuestros mantenimientos en el taller oficial y de ahí en adelante podemos elegir un solo mecánico. O continuamos en el taller oficial o en un mecánico de nuestra confianza que nosotros ya conozcamos. Y cada vez que tengamos algún problema, siempre llevarlo a ese mismo taller. Evitemos estar viendo primero un mecánico, luego otro mecánico, otro mecánico. Eso no es muy recomendable porque siempre es mejor tener un mecánico de confianza porque él ya conoce nuestra moto, ya sabe qué cosa es lo que hizo anteriormente y qué es lo que puede pasar. Entonces, él ya con ese conocimiento nos puede dar una mejor solución. Porque estar cambiando de un lugar a otro podría no ser tan bueno para nuestra mototaxi. Y hay que pensar bien en eso. Mi recomendación, como digo, cada vez que compremos un mototaxi, el periodo de garantía siempre hay que llevarlo a un taller autorizado. Termina el periodo de garantía, ahí recién nosotros podemos optar por continuar llevándolo al taller o a un centro, a un taller libre, que no sea autorizado. Eso es todo, me despido. Espero en otro momento hacer un otro video. Y un abrazo a todos. Cualquier pregunta relacionada a este tema de los mecánicos, háganme en los comentarios. Ok, me despido. Un abrazo. Hasta luego.